La anatomía, antes de poder hablar acerca de la patología en sí, sabemos que el neumotórax está, no perdón, la anatomía de lo que viene a ser la pleura visceral y la pleura visceral, es esta forma de dos partes, la pleura parietal y la pleura visceral, una membrana más externa y una membrana en contacto con el pulmón y el espacio entre estas dos, un espacio pleural, es un espacio entre las pleuras que generalmente contiene un pequeño volumen de líquido, se dice que este líquido es inexistente, pero está envuelto por una estructura acerosa, que son dos láminas. Este líquido pleural es un ultrafiltrado que tiene aproximadamente un volumen de 5 a 15 milímetros, y esto en qué ayuda, pues al desplazamiento entre ambas pleuras. Este ultrafiltrado también está en constante reabsorción, y esto es muy importante, ya que mantiene la presión negativa de la cavidad pleural. Siguiente, por favor. Ok, vamos a hablar acerca de un poco de fisiología, respecto a lo que viene a ser la respiración y la ventilación. Entonces, ¿qué es la respiración? La ventilación no es lo mismo que la respiración. La ventilación es parte de la respiración, y que la respiración concierne cuatro aspectos muy importantes, en el cual concierne la ventilación, la difusión del intercambio de gases, el transporte de gases, la respiración titular, y la regulación de la ventilación. Entonces, veamos qué es la respiración. Es un proceso respiratorio donde el aparato respiratorio aporta oxígeno a los tejidos y remueve de ellos lo que es el CO2. El oxígeno ingrea las vías superiores, bajan las vías inferiores, pasan a los alveolos, de estos pasan a la sangre, luego circulan por todo el cuerpo, llegan a los capilares, de aquí al intersticio, y del intersticio a la célula. Y en la célula, al final de este proceso, donde tenemos que el complejo cuatro de la grada de transportes de electrones, que es lo que se encarga de tener el CO2 en los últimos electrones para formar agua. Entonces, tenemos la ventilación. La ventilación es un proceso mecánico donde hay un cambio de presiones. Entonces, lo que se busca de esto es llevar el aire y la atmósfera hacia los alveolos. Entonces, va a haber un punto de equilibrio en el sistema respiratorio. Recuerden que la presión presórica es de 760 metros de mercurio, y la presión presórica tiene que ser un equilibrio con la presión alveolar. La ventilación, cuando estamos en reposo, no hay movimiento de gases. Quiere decir que la presión atmosférica está en equilibrio con la presión alveolar. Por eso no hay difusión de gases, y eso sucede en reposo. Siguiente, por favor. Ok, vamos a hablar acerca de la inspiración y inspiración. Cuando se bota el aire, cuando se expulsa el aire, los pulmones generan un gradiente de presión. Para eso, disminuye la presión en el alveolar. Para que pueda entrar al paso de entrada atmosférica hacia el alveolo. El humano no puede aumentar la gas de la atmósfera. Entonces, la presión en el alveolo debe ser negativa para que pueda ingresar aire a esta. También ayuda con la contracción de los músculos. Y el músculo más importante en este proceso es el diafragma. El contrario se empujó la cavidad abdominal hacia abajo, y así aumenta el volumen de la cavidad torácica junto con la presión negativa dentro del alveolo. Esto podría tomarse como ejemplo en un paciente intubado, que se aplica la ventilación a presión positiva. Claro, y como no se puede aumentar gases atmosféricos, lo que sí sucede es aumentar la presión en la vía aérea superior. Entonces, que sería desde la boca, para que haya ese gradiente de presión, y así puede ingresar aire a los pulmones. También sabemos que en la inspiración y en la expiración se dan un proceso de reposo. La inspiración entonces es activa y la expiración es pasiva. La inspiración, el músculo más importante en la actúa es el diafragma, y la expiración es la relajación del diafragma. Siguiente, por favor. Vamos a hablar acerca de la mecánica de la ventilación pulmonar. Ok, este reposo, ya como ya hemos dicho, el diafragma y actividad de los músculos asesorios, por dos mecanismos, el aumento del diámetro vertical y el aumento del diámetro anteroposterior. Entonces, ¿qué músculos están interviniendo en la inspiración y la expiración? Esa es una imagen que he puesto para poder explicar, ¿no?, cuáles son estos músculos que ayudan en la expiración y la expiración. En la inspiración, en una actividad, el aumento vertical no es suficiente. Se necesita un aumento en el diámetro anteroposterior. Las costillas están hacia abajo y hacia adelante, en la caja torácica. Estas están todas pegadas al esternón. Entonces, en una inspiración, las costillas se van hacia arriba y hacia adelante, y el esternón también se va hacia arriba. ¿Cuáles son otros músculos que ayudan en la inspiración? Son el esternócleo y domastroideo, que es lo que levanta el esternón en la clavícula, los escalenos que levantan la clavícula, el pectoral menor que tiran de las costillas, el pectoral mayor que tiran del esternón, el cerrato anterior, los intercostales externos. Y esto se encarga de lo que es el aumento del diámetro anteroposterior. Entonces, en la expiración, ya también, como es activa, los músculos de la expiración son los siguientes, los intercostales internos, que van hacia abajo y hacia atrás, los músculos abdominales que contraen las vísceras para levantar el diafragma. Entre estos tenemos el oblicuo externo, el oblicuo interno, el transversal del abdomen, los rectos del abdomen, que van a ser estos cuatro músculos abdominales. Comprimen la cavidad abdominal para empujar las vísceras y la presión contra el diafragma para así sacar aire de los pulmones. Ahora, esto es muy importante en lo que es la mecánica de la ventilación pulmonar. Vamos a ver acerca de lo que es la presión transpulmonar y la distensibilidad pulmonar. La presión transpulmonar no es más que la diferencia de presiones entre la pleura, la presión de la pleura y la presión del alveolo. Los pulmones sabemos que están flotando, ¿no? Podría decirlo en la cavidad torácica. El único punto donde se une mecánicamente es en el hilo. Entonces, donde están los bronquios y el tejido de conexión. Los linfáticos también dan una presión negativa en la pleura. Por eso los pulmones están pegados a través de la pleura, que tiene una presión negativa, ¿no? Pero como es agua, en este caso como es líquido, se puede poner libremente y están pegadas por eso. Entonces, en un neumotórax, el pulmón se va a colapsar. ¿Por qué? Porque se produce un traumatismo torácico y se rompe esta pleura. Ya no hay esa presión que mantiene pegado. En cambio, la distensibilidad pulmonar es la capacidad de bajar volumen por variación de presión. O sea, la cantidad de volumen, el cambio de volumen pulmonar en litros. Que pueda acumular en el pulmón la cantidad de centímetros en agua de presión que se puede modificar o también va a dar una presión pleural. Entonces, si nosotros bajamos la presión pleural, con un equilibrio con la presión transformada, estamos inflando los pulmones. Entonces, por cada cambio de presión por centímetro de agua, tenemos un aumento de volumen. Entonces, un pulmón más distensible, sin una variación de presiones, aumenta el volumen. ¿De qué depende la distensibilidad pulmonar? Depende de fuerzas elásticas del tejido pulmonar. Fuerzas elásticas producidas por la tensión superficial. Cuando expiramos, bajamos la presión transpulmonar y lo hacemos más negativo. Por lo tanto, aumentamos su volumen hasta 500 mililitros. Y cuando expiramos, positivizamos la presión transpulmonar. Entonces, hacemos que baje el volumen. Siente, por favor. Entonces, vamos a hablar acerca ya con estos... Con esto, un poco de fisiología y anatomía. Voy a agarrar así lo que es el inomotor de tensión. El inomotor es la presencia de aire en la cavidad pleural. Ya sé que hay una modificación en la presión, ¿no? Según se ve que entra pleural, que tiende a ser negativa. Y cuando entra aire, dentro del esposo pleural, la presión negativa, por así decirlo, desaparece. Y lo que hay ya también es una presión positiva, ocasionando así el colapso del pulmón. Que es una retracción del pulmón debido a la lesión pulmonar o la lesión de la cavidad torácica. Sea traumatismo, por arma blanca, por diferentes factores, etc. El pulmón se encuentra retraído y el resto del espacio está lleno de aire. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la clasificación? Bueno, según la causa tenemos la clasificación. Puede ser espontáneo, postraumático y atrogénico. El espontáneo, por ruptura de la bula o de las violas pulmonares o subpleurales. Este puede ser primario o secundario. Primario es cuando se da en personas sanas sin tener una enfermedad de base, ¿no? Y secundario es cuando es da en pacientes cuando tienen una enfermedad de base. Y se puede dar, ¿no? En diferentes enfermedades como el EPOC, fibrosis quística, etc. Y también tenemos el adquirido, que es postraumático, a consecuencia de un traumatismo torácico abierto o cerrado. Y también tenemos el adquirido, que es postraumático, a consecuencia de una punción pleural, una biopsia pulmonar, cateterismo de grandes venas también. Todos estos casos pueden generar neumotoras, atención. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos algún mecanismo, entonces, abierto, cerrado o atención. Cerrado, paso cierto volumen de aire al aire pleural, al espacio pleural, de una sola vez, puede pasar más espontáneamente en unos días. Por ejemplo, un mecanismo cerrado en un hemotorodiatrogénico tras una punción pleural abierto, consiste en que el aire penetra y sale por la actividad pleural, a través de una comunicación persistente con la pared torácica. Como consecuencia, va a haber un desplazamiento, ¿no? Un desplazamiento granular del medestino y las estructuras que hay en este. Y este puede producir finalmente, ¿no? Concluir con un paro cardíaco. Y atención. Este, debido a la presión interpleural, se eleva progresivamente y supera la presión dosférica, que produce una compresión pulmonar en el lado de la lesión y produce un desplazamiento de medestino hacia el lado contralateral. Y esto hace que compriman, ¿no? Las estructuras de los grandes vasos. También, muy importante, que disminuya el retorno venoso. Esto hace que disminuya el gasto cardíaco y también pueda producir una hipotensión, ¿no? O una hipoxemia también. Y finalmente, concluyendo con un paro cardíaco súbito. Este, el demotrazo de atención es un compromiso vital que requiere una intervención inmediata y urgente. Siguiente, por favor. Según el tamaño, tenemos estas clasificaciones, pequeño tamaño y gran tamaño. Este pequeño tamaño es menor a 2 centímetros y el gran tamaño es mayor o igual a 2 centímetros. De acuerdo a la dimensión de la cámara de neumotórax, esta medida de la parte torácica hasta la pleura visceral que está situada sobre la superficie pulmonar. En la, en la, en la, la grefía de tórax, ¿no? En la proyección postera anterior. Es la asociación británica torácica, clasifica en 2, en tamaño y gran tamaño. Y, también tenemos otra clasificación que es de pequeño, grande, que está considerando menor a 3 centímetros, grande, mayor o igual a 3 centímetros. Y, la otra clasificación, el BTC, menor a 2 centímetros y mayor o igual a 2 centímetros. Ok, también este, hay otra clasificación que es moderado, eh, de 20%, moderado y severo, que es mayor del 40%. Si este es menor a 20%, se requiere observación y un manejo. Si es moderado o severo, necesita, necesita drenarse. Siguiente, por favor. Ok. Como dije, es una emergencia médica. Lo que, lo que, lo que conlleva el neumotórax es también un desplazamiento de las estructuras mediastinales. Puede desplazarse la tráquea, los grandes vasos, el pulmón, el pulmón contralateral, etc. El aire es demasiado y se acumula progresivamente, y por eso empujan las estructuras adyacentes mediastinales. El 1 o 3% de todos los neumotórax. Por resto, incidencia renal difícil de determinar. Y 10, 60% de las funciones de neumotórax. Siguiente, por favor. Ok. Vamos a identificar las causas. Entre ellas tenemos los traumatismos, una ventilación mecánica asistida, también por colocación de cateteras venosas centrales, también por la autoreacosíntesis, por resistencia cardiopulmonar. En el RCP, debido a las compresiones, puede presentar fracturas costales, y éste se desplaza hacia dentro, interrumpiendo la continuidad de la pleura, perforándolo, y entra a lo que es la presión positiva del exterior. Y otro neumotórax espontáneo, que es un poco probable que esto suceda. Siguiente, por favor. Ok, vamos a hablar acerca de la fisiopatología del neumotórax. Como he explicado anteriormente, esto tiene mucho que ver lo que es la presión transpulmonar. Sabemos que dentro del ataque de la pleura existe una presión negativa. Y esta presión transpulmonar es la diferencia entre la presión de la pleura y la presión del... de lo que es el albiólogo. Entonces, cuando no hay este equilibrio entre la presión intrapulmonar y el albiólogo, ocurre el colapso. Porque ocurre el colapso del pulmón por una abertura en la cavidad torácica, desprendiendo así la presión negativa o la presión positiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa si se empieza con la pleura? Como la presión adentro en la pleura es negativa, entonces el aire entra hasta tapar esta diferencia. El neumotórax, que es la entrada de aire en la pleura, es más probable que el ápice. ¿Por qué? Porque tenemos más presión negativa ahí. Entonces, cuando ingresa el aire, por perforación de la caja torácica, corre el distrés respiratorio, que se conoce como el colapso. Entonces, al final, en esperación, teniendo esa salida de perforación, en esperación, el aire no va a salir. Este aire obstruye la salida. Llega una presión positiva y se llena aún más aire conforme se respira. Ya que cuando el paciente inspira, puede inspirar más, no puede inspirar. Y también, con la progresión, ocurre el desplazamiento de las acturas medicinales, comprometiéndose la vida del paciente. Paciente, por favor. Ok. Entonces, acá corre una pérdida de la presión negativa intrapleural. Esto lleva a un colapso pulmonar por su propia fuerza retráctil. Y hay un nuevo punto de equilibrio entre la presión intrapleural y la presión intrapleural. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos un pulmón colapsado. Las estructuras medicinales desplazadas. Hay una disminución del retorno venoso debido a la falta de presión negativa. No hay un buen retorno de la sangre al corazón. Entonces, se produce una disminución de lo que es el gasto cardíaco. Hay un inadecuado intercambio de gases, lo que conlleva una hipoxia. Para que el corazón lata más rápido, para compensar, aumentando así la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, eliminando así mucho CO2, lo que conlleva una hipercapnia. Y también ocasionando una alcalosis respiratoria. Todo esto lleva a un compromiso hemodinámico. Al final, voy a concluir con un paro cardíaco suébito si no se atiende inmediatamente. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que se van a presentar? El dolor torástico aumenta según entra más aire. Ya teniendo el neumotórax, conforme entra aire en la cura pleural y con respiraciones profundas. También va a haber una dificultad respiratoria. Tachicardia, hipotensión. Hipotensión debido a una disminución del retorno venoso. Por ende, el gasto cardíaco también. Y esto conlleva una poca fracción de eyección. Tráquea desviada debido al aire que está entrando y por lo que no hay desplazamiento. En este caso de la tráquea, también hay una ausencia del murmullo vesicular y distensión de las venas del cuello. También es cianosis debido a que no se recibe oxígeno adecuadamente. Siguiente, por favor. Entonces, en la exploración física, ¿qué es lo que vamos a ver en inspección? Palpación, percusión, explotación. En inspección, una simetría evidente, ¿no? De la hemitora, contralateral. También una hiperinsuflación e hipomobilidad. En la palpación, vibraciones vocales disminuidas. El ápex va a estar desviado al lado contrario. En la percusión, vamos a tener un quimpanismo. En la auscultación, va a haber una ausencia unilateral del murmullo respiratorio. ¿Debido a qué? Porque no hay aire dentro de los alveolos, sino hay aire dentro de la cavidad pleural. También va a haber cambios en la disposición de focos cardíacos debido al desplazamiento que produce el neumotórax a las estructuras mediastinales. Siguiente, por favor. Entonces, en los sitios de liberatorio, principalmente importante es la grasometría arterial debido al hipoxemia, al hipocapno, que es secundaria a una hiperventilación. También debido a la calosia respiratoria, ¿no? Está reservada a pacientes con osometría de pulso con saturación de oxígeno menor o igual a los 92% respirando aire ambiente. Y tengo que resaltar que el grado de hipoxemia en relación con la magnitud del neumotórax y con la presencia de enfermedad pulmonar subyacente. Siguiente, por favor. Aunque estos dos complementarios es importante, ¿no? En el cardiograma también va a haber una elevación del segmento ST y también una disminución del flujo arterial coronario. Entonces, se pide la grafía de tórax post anterior, también un ultrasonido muy importante y lo que es una tomografía computarizada. Siguiente, por favor. Entonces, la grafía de tórax post anterior, ¿qué vamos a ver en la placa? Tiene que haber hipercalidad sin trauma vascular del lado afectado porque únicamente es aire, ¿no? y el pulmón está colapsado. Margen del pulmón, un desplazamiento medicinal. Por ejemplo, en esta placa podemos observar que hay un desplazamiento de lo que es la tráquea. También vamos a tener un diafragma abatido ya que está casi a la misma altura del otro lado del lado izquierdo. Aumento de la trauma vascular contrarateral debido a los desplazamientos de las estructuras. Siguiente, por favor. Entonces, pedimos una grafía de tórax debido a una... debido a estas... Estos rubros, ¿no? que van a comprometer el hemotórax. Una respiración forzada se me den unir el volumen de la gravedad torácica más no del hemotórax. Aumenta el pulmón pulmonar. Este contiene menos aire. Esto aumenta su... su... su densidad. Permite ver mejor el borde pulmonar contrastando con el aire del neumotórax. Siguiente, por favor. En lo que respecta el tratamiento es tener muy en cuenta y muy importante que se basa en el compromiso clínico más no en el tamaño. Entonces, va a realizar una anestesia local como le digo que viene al 10%. Se va a hacer la antisepsia de toda la zona con cloroxidina, aguantes estériles. Preparar también el campo para realizar, ¿no? El procedimiento del paciente y realizando finalmente la punción y la respiración por encima de la costilla ya que por debajo de esa se encuentra el paquete vasculonervioso. Siguiente, por favor. Entonces, en el colocamiento del delanaje pleural, este se debe hacer sin demora, o sea, por rápidamente, de 4 a 5 centímetros de longitud de 14 G o también de 16 G de diámetro a través de la segunda espacio intercostal. Esto no es muy común en el segundo espacio intercostal, pero generalmente se hace en el quinto y sexto espacio intercostal sobre el borde superior de estos costillos. Y teniendo en cuenta también la línea axilar en medio o posterior y mantenerlo hasta colocación del tubo de drenaje. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a hablar acerca de lo que es el aponamiento cardíaco. Este es un síndrome producido por aumento de la presión intracardíaca secundario del cúmulo del líquido en el saco precárdico. Que dificulta el llenado de los ventrículos y compromete el gasto cardíaco. Entonces tenemos la fisiopatología del taponamiento cardíaco. Vamos a ver. Pues, primeramente ocurre un aumento de presión debido a la presencia de derrame pericárdico. Esto hace que se comprima las cavidades cardíacas dificultados y llenado. Las primeras cavidades en comprimirse son las cavidades derechas debido a que tienen presiones más bajas. Primero la auricula derecha, luego la auricula derecho. Esto dificulta el llenado de la ventricular, produciendo aumento de la presión yugular, caída también de la presión arterial y caída del gasto cardíaco. Esto va a conllevar a signos. Signos de mala perfusión, de las cavidades derecha e izquierda, se encuentran dentro del saco pericárdico, por lo tanto, presentan una interdependencia de presiones, produciendo la aparición del pulso paradágico también. En taponamiento cardíaco se compromete lo que es la diástole. Los factores que determinan la aparición de signos de taponamiento están en una relación directa con la cantidad o cuantía, la rapidez también de esta oración, el derrame, rigidez del precarparital y también la relación inversa con el grosor del miocardio. Entonces, cuando el derrame es importante llegar a hacerlo, impide la dilatación diastólica del corazón y con ello, el lleno de ventricular. Esto que trae como consecuencia la elevación de la presión venosa sistémica y disminución de la precarga. Esto produce la caída del gasto cardíaco que al principio será compensado con lo que es una taquicardia y también con un incremento de resistencias periféricas por reacción a la energía. Pero, si el taponamiento aumenta el llenado diastólico disminuye tanto que aparece un estado de colapso circulatorio con una hipotensión y bajo gasto. Entonces, tenemos un derrame pericárdico y una mayor presión en la cavidad pericárdica, una restricción en el lleno de las cavidades derechas y una mayor presión en cámaras cardíacas. El gasto cardíaco disminuye la hipotensión bajo gasto y las presiones en cámaras cardíacas producen la congestión periférica. Ambos producen una activación del estema simpático. Siguiente, por favor. Entonces, la etiología tenemos pericárditis y de pética infecciosa, también sepsis, neoplásicas, enfermedades de giro conectivo, traumatismo cerrado, cirugía cardíaca reciente, disección de aorta, infarto de miocardio, tratamiento anticovulante y trombo tromolítico, también por una insuficiencia renal y por tiroidismo, pero más frecuente es neoplásicas, pericarditis, pericarditis y también carácter idiopático. Siguiente, por favor. Lo que es la clínica. Más en el fondo, la clínica se deriva de la disminución del gasto cardíaco y congestión sistémica. va a haber una hipotensión arterial, va a producir taquicardia, liguria, sudoración, talidez, una exploración física, se puede encontrar también lo que es la triada de beck, hipotensión, morgitación yugular, ruidos cardíacos apagados, tenemos que tener una hipertensión venosa sistémica, conlleva esto, una plétora trasvenida de la cara, un nex prominente y una hipertensión disminuida, también una inmunización yugular, una inmunización yugular en 96%, también podemos tener lo que es el pulso paradójico que consiste en el descenso mayor a 10 metros de mercurio en la presión arterial sistólica durante la inspiración, también vamos a tener importante el signo de Kuzmaul, este es más característico de lo que es la pericardia disconceptiva pero también sucede en el tamponamiento cardíaco, si hay componentes de constricción pericárdica, la clínica en campos pulmonares, no lo muestro aquí pero lo voy a explicar, no hay crepitantes también húmedos y en imagen se muestra una, esta, este paciente se muestra la presión venosa yugular aumentada con un paciente con tamponamiento cardíaco, siguiente por favor, entonces en el diagnóstico, cómo vamos a diagnosticar el tamponamiento cardíaco, en el cuadro clínico para tener en cuenta este, va a haber un gran aumento de la acilita cardíaca en una radiografía de tórax, se sospecha también de la presencia de derrame pericárdico y no indica si existe o no un tamponamiento, la forma de cantimplora y los campos pulmonares limpios tienen una escasa rentabilidad diagnóstica, entonces también tenemos el lecaje, va a haber una alternancia eléctrica entre las ondas PQ-Ri-T que es un signo típico de derrame pericárdico severo que cursa con también tamponamiento cardíaco también va a haber una disminución de la amplitud del complejo QRS este va a variar de latido a latido aquí tenemos un ecocardiograma que es la prueba más sensible para el diagnóstico y también para poder determinar hallazgos en cuanto al colapso de la aurícula derecha el colapso distrórico del ventrículo derecho y análisis del líquido pericárdico antes de hacer el análisis del líquido pericárdico o en este caso la pericrosíntesis diagnostica para derrame sin tamponamiento una condición normal tiene características similares lo que es el líquido pelogral en la placa se muestra una gran cardiomegalia en la placa tórax de apenamiento cardíaco en la en esta ecocardiograma vamos a observar un derrame pericárdico cuando seguimos ecocardiográficos de apenamiento cardíaco es así que la presión de derrame empuja la pared del aurículo derecha colapsando donde se dirige la flecha como podemos ver en la imagen siguiente por favor el diagnóstico diferencial otras cosas de actividad clásica lo que es la hipotensión la gestión yugular y el pulso gradóico que también nos puede causar el motor de tensión un motor de pulmonar un infarto agudo de miocardial del ventículo derecho y otras cosas de bajo gasto cardíaco nos van a llevar también lo que es un shock séptico un shock hemorfágico en un postoperatorio reciente siguiente por favor ahora vamos a ver lo que sea de tratamiento este se trata este expandiendo el volumen sanguíneo con suero para disminuir el colapso de las de las cavidades los diuréticos quiero resaltar que están y vasodilaterados también están contradicados debido a que reduce la precarga aumentando así el colapso predisponiendo al shock y el tratamiento de elección del tapenamiento cardíaco es evacuando el líquido pericárdico de reducir lo que es la presión interpericárdica esta ocasión del derrame se da por dos por dos técnicas la punción pericárdica y la pericardocentesis la perdón la punción pericárdica por pericardocentesis y la punción guiada por ecocardiografía o radioscopía se suelecer vía subcostal aumenta la pericárdica en pacientes con residivas se da en estos casos y también en casos específicos como derrame perulento la pericardocentesis este es el tratamiento de elección del tapenamiento cardíaco concepcionó en la evacuación de derrame pericárdico de carácter urgente y salvador en el tapenamiento cardíaco pero esta si no es factible si no se puede regresar es indicado por ser una ventana pericárdica que es un procedimiento quirúrgico más invasivo que se abre el pericardio por vía sexofoidea y toracotomía lateral izquierda se da en el derrame y deja conectado la cavidad pericárdica hacia la cavidad abdominal o pleural para que el derrame salga por ahí siguiente por favor la pericardios síntesis indicaciones y las contraindicaciones indicadas indicadas en un derrame pericárdico en un tapenamiento cardíaco por derrame crónico y un tapenamiento por un trauma en pericarditis prulenta en pericarditis tuberculosa contra derrame y una pericarditis ugrémica y está contraindicado una disección de aorta en una articulación en una coagulopatía también no corregida y también una trombocitopenia menor a 50.000 microlitros ¿cuál va a ser las complicaciones de la pericros síntesis? una función ventricular o molecular puede complicar si arritmias un hemopericardio alguna perforación y una función de la arteria coronaria cabe resultar que podemos salvar más vidas en caso de tapenamiento cardíaco y puede ser de 20 milímetros en el programa medio en diástole pero también en derrames pequeños donde se necesite un diagnóstico etiológico o análisis de líquido o líquido pericárdico pero tendrá en cuenta la seguridad en cuanto a las complicaciones la seguridad aumenta si se hace el procedimiento con el apoyo de fluoroscopía o una ecocardiografía aumenta la seguridad para que no haya complicaciones siguiente por favor y la técnica para la vamos a la preocardosíntesis primeramente conectar al paciente las derivaciones de los miembros del electrocardiógrafo si utiliza la mascarilla el traje y guantes siempre con los los equipos de protección personal los EPP preparación también del campo para poder realizar el procedimiento inyectar la anestesia local de docaína insertar aguja de hidrocarosíntesis y retirar el catete y aplicar el apósito siguiente por favor eso sería todo bien continuando con la exposición vamos a hablar ahora acerca de una emergencia en la cirugía cardiovascular que es el aneurisma de aorta roto bueno tengo que saber que el aneurisma es una dilatación que va a estar localizada en un vaso sanguíneo cuyo diámetro se va a incrementar la ruptura de aneurisma de aneurisma abdominal aórtico abdominal se define como la disrupción de la pared aórtica dilatada que conduce a la salida de sangre fuera del vaso la mortalidad por ruptura varía entre el 40 y 100% cuando sobreviven los pacientes tienen un alto índice de complicaciones y muchos de esos pacientes incluso no van a llegar al centro de salud para una cirugía en cuanto a la epidemiología bueno se va a dar más en mayores de 65 años va a incrementar con la edad de presentación y se ha visto que pueden llegar a presentar incluso personas de 80 años el sexo es más en pacientes masculinos en cuanto a la ruptura es más común el sexo masculino que el femenino y de los que sufren la ruptura de ese porcentaje el 74 o el 90% fallecen antes de llegar a un centro de emergencias es importante medir el tamaño del aneurisma y su velocidad para estimar la ruptura en cuanto a los factores de riesgo bueno el factor de riesgo es uno en la edad mayor de 65 años el sexo habíamos mencionado que es masculino pero existe casos donde la población femenina está en riesgo en el caso de una mujer de edad avanzada más de 65 años con historia de tabaquismo y enfermedad coronaria susceptibilidad genética porque hay un aumento de prevalencia entre familiares del primer grado que han tenido aneurisma abdominal aórtico en cuanto al consumo del tabaco se hizo un estudio donde se vio que había más incidencia en aquellos fumadores que fumaban más de 25 cigarrillos al día y se dice que una persona sigue expuesto al riesgo de padecer una ruptura aun cuando haya dejado de fumar hasta unos 10 años el riesgo se mantiene hasta unos 10 años otro factor de riesgo es la hipertensión arterial la obesidad la enfermedad coronaria en cuanto a la fisiopatología los principales procesos que tienen lugar al aneurisma abdominal aórtico son cuatro que es la proteólisis el estrés oxidativo la respuesta inmunoinflamatoria y la apoptosis de las células del músculo lisovascular estos procesos van a provocar la pérdida de la elasticidad van a provocar la pérdida de la elasticidad y resistencia de la pared arterial y van a impedir la recuperación del diámetro arterial después de cada pulsación y culmina con un remodelado irreversible de lo que va a ser el tejido conestivo entonces la aorta abdominal es una arteria flexible que se adapta dinámicamente al aumento de la presión sanguínea durante la sístole pero en el caso de cuando se produce un cambio aneurismático las propiedades mecánicas del segmento desviado se ven alteradas lo que va a provocar una distribución desigual de las fuerzas de diseñamiento durante la sístole y el saco de aritmático va a desarrollar una pared más fina con un diámetro progresivamente mayor y esto va a aumentar con la tensión local de la pared estos cambios conducen a un adelgazamiento como estamos viendo en la imagen un adelgazamiento de la pared con una degradación de la matriz extracelular en la denticia y la pérdida de células de músculo liso vascular y a medida que aumenta esto aumenta la susceptibilidad a ruptura en cuanto al manejo bueno su presentación clínica suele ser sutil y algo confusa existen signos de alerta potencial de ruptura de aneurismo aórtico que es el síncope de potencia transitoria la pérdida de conciencia pero hay una triada clásica que es la hipotensión el dolor abdominal o lumbar y la masa abdominal pulsátil en cuanto a las pruebas diagnósticas la ecografía abdominal es útil para la detección de aneurismo óptico abdominal aunque posee baja sensibilidad para visualizar un hematoma por ejemplo en cuanto a la tomografía exhalcomputarizada es la prueba de imagen clave ante la sospecha clínica de una ruptura el angiotap abdominal pélvico con cortes realizados de un milímetro confirma el diagnóstico y determina si es factible la reparación endovascular de un aneurismo abórtico y para llevar a cabo el procedimiento quirúrgico las zonas de serie aproximada y distal del cuello abórtico infrarrenal y los accesos hilofermorales deben ser evaluados y medidos en un estudio se estableció también que en pacientes inestables semodinámicamente la reparación endovascular se asocia a menor mortalidad hospitalaria que la cirugía abierta y se debe mantener una presión arterial una presión arterial por encima de 80 una presión arterial por encima de 80 se debe limitar el aporte de líquidos y minimizar la hemorragia en curso si persiste la estabilidad hemodinámica con pérdida o disminución del nivel de conciencia y una presión y una presión sistólica menor a 80 milímetros de mercurio el paciente debe ser llevado a cirugía de forma inmediata ya sea para una cirugía abierta o una ortografía introporectoria como sin paloma de oclusión en casos emergentes esta ortografía puede ser suficiente para determinar si el tratamiento es endovascular y selecciona la prótesis en esta etapa diagnóstica también se debe monitorizar los signos vitales del paciente y al tener el diagnóstico confirmado se debe poner en marcha la optimización clínica del paciente que va a estar orientada a la reparación quirúrgica urgente y se va a activar el departamento de urgencias donde se cogen dos vías periféricas que restringen el aporte de fluidos intravenosos y se inicia una tensión permisiva y si es necesario transfunción de derivados sanguíneos entonces vamos a ver el manejo perioperatorio que es la fase donde se da la optimización del paciente orientada a una cirugía inminente y se lleva al servicio de cirugía vascular esto es un checklist que la guía nos menciona que debemos tener pruebas de laboratorio como el hemograma la población la bioquímica el EKG radios X que no es imprescindible el contacto con el médico de cirugía cardiovascular la cateterización de dos vías periféricas la monitorización continua de signos vitales como lo voy a ir diciendo la restricción del aporte de líquidos de líquidos entre 70 y 90 milímetros de mercurio y aportar para el traslado de imágenes de TAC y bueno nada justifica que el traslado urgente se recase ya que es una emergencia y bueno al ya estar en en lugar de cirugía el cirujano vascular del departamento de urgencias debe valorar y dar orden al traslado del quirófano se debe comprobar las pruebas de laboratorio se debe acompañar el médico de urgencias tiene que acompañar al traslado al quirófano y debe estar listo el equipo de anestesia y las enfermeras de quirófano y el resto de personas quirúrgicas están preparados y los técnicos de radios también deben estar preparados la estrategia de la hipotensión que venía comentándoles es cuando se restringe el aporte excesivo de líquidos intravenosos en el periodo perioperatorio e intraoperatorio hasta lograr el control aórtico proximal y que el paciente esté consciente el objetivo es una presión arterial sistólica entre 70 a 90 milímetros de mercurio y si la administración de volumen es inevitable se recomienda aportar fluidos cristaloides así como plasma fresco y el control del dolor es un componente muy importante de la hipotensión permisiva en la reparación endovascular de aneurisma aórtico con anestesia local ya que va a disminuir la actividad simpático en cuanto ya esté listo el manejo perioperatorio se pasa a quirófano donde se debe ver si es que va a hacer una cirugía abierta o una cirugía endovascular se realizó un estudio donde se halló la mayor calidad de vida y menor estancia hospitalaria y menor gasto así como mayor supervivencia tres años con tratamiento endovascular con niveles similares a la reintervención para ambas técnicas en los últimos años la reparación endovascular en los casos de ruptura de aneurisma abdominal aórtico está imponiéndose por encima de la cirugía abierta en la reparación endovascular del aneurisma aórtico hay más beneficios que la cirugía abierta para la mayoría de los pacientes especialmente en los pacientes que van a ser varones de más de 70 años y mujeres de cualquier edad la cirugía abierta aporta probablemente un mejor equilibrio beneficio riesgo en varones de menores de 70 años admitiendo que el tratamiento endovascular es un coste efectivo de lo que es este caso de la ruptura de aneurisma aórtico abdominal en cuanto al tipo de anestesia se recomienda también transfundir preferiblemente sangre y hemoderivado si se aconseja el aporte de plasma y de hematíes en una proporción de 1 a 1 evitando la politransfusión masiva en cuanto a la anestesia va a ser una anestesia general imprescindible en la cirugía abierta debido a la vasoplejía de la inducción y la anestesia va a condicionar la necesidad de infundir grandes volúmenes para alcanzar el equilibrio de líquidos y una presión anterior adecuada en el caso de que se realice una reparación endovascular de una rotura de aneurisma ortocominal va a permitir a diferencia de la cirugía abierta realizar el procedimiento con una anestesia local y puede ser con sedación asociada el control del dolor por la anestesia es clave y se debe intentar minimizar la dosis de mórficos para evitar los efectos colaterales de disminución de la conciencia ahora vamos a hablar del clampaje aórtico y el balón de oclusión aórtico en cirugía abierta especialmente en pacientes hemodinámicamente inestables recientemente se ha preconizado el endoclampaje antes de realizar la parotomía en el caso de un balón de oclusión aórtico es llevado por la vía femoral a través de un inductor y es hinchado por encima de la ruptura del aneurisma tradicionalmente en pacientes hemodinámicamente inestables se va a realizar el clampaje supraceliaco convencional por vía media y en el caso de una revascularización endovascular reparación endovascular de aneurisma aórtico se recomienda el uso del balón compleant aórtico de oclusión en caso de una inestabilidad hemodinámica grave ya que en esos pacientes el control de la aorta tiene que ser inmediato y la guía europea puntualiza que su uso es independiente de la exclusión del aneurisma que del aneurisma se haga después de la cirugía abierta o endovascular además del empleo del balón se obtiene un margen de tiempo adicional útil para el equipo quirúrgico revise rápidamente las imágenes y planifique la intervención y seleccione la prótesis en el caso del balón de obstrucción aórtico se hincha en función de una situación hemodinámicamente del paciente idealmente el control aórtico proximal debería hacerse en el nivel más bajo que tenga la hemorragia por lo que el balón de obstrucción aórtico ha de llevarse primero a la aorta suprarrenal y en cuanto sea posible bajarlo en la posición infrarrenal o pararenal y con ello se minimiza el riesgo de isquemia espinal y visceral rauz y colaboradores hallaron en un estudio que el balón de oclusión endovascular en cirugía abierta comparado con el clampaje aórtico convencional se asocia a menor mortalidad intraoperatoria en pacientes inestables pero sin disminuir la mortalidad intrahospitalaria la elección de la endoprótesis se puede optar por una prótesis bifurcada o una prótesis aortomono ilíaca en la prótesis bifurcada en un estudio demostró tener menor tasa de infección pero en la segunda la aortomono ilíaca tiene ventajas como ser un procedimiento rápido sencillo y con menos limitaciones anatómicas acá estamos viendo un agorritmo que es para el diagnóstico de aneurisma de aorta abdominal roto vemos que cuando hay una sospecha se pone en alerta al equipo de cirugía vascular y hay que ver si el paciente está hemodinámicamente estable o está hemodinámicamente inestable en caso de que esté hemodinámicamente estable y que tenga una presión arterial sistólica mayor de 80 milímetros de mercurio se debe realizar un agiotal urgente y veces que no es un aneurisma o si es que sí es un aneurisma ortodominal y si está roto o no está roto y si es que está roto hay que ver que la anatomía arteriaca es favorable o hostil de ser favorable se puede realizar una reparación endovascular de aneurisma órtico y de ser hostil una cirugía abierta y en cuanto al paciente si el paciente es inestable hemodinámicamente es decir que la presión arterial sistólica está por debajo de 80 se debe mandar al quirófano y se puede optar por una cirugía abierta o con un balón órtico de oclusión se realiza una ortografía vía contralateral y se revisa la anatomía ortodomiana de ser hostil cirugía abierta y desafavorable una reparación endovascular de aneurisma órtico este es un manejo del paciente con aneurisma de aorta abdominal roto como para resumir todo lo que hemos venido hablando que habíamos dicho que el diagnóstico clínico de aneurisma órtico abdominal roto la triada es dolor abdominal dolor lumbar o abdominal más abdominal pulsátil más hipotensión y otros síntomas van a ser síncope mareos hipotensión transitoria en cuanto al diagnóstico de confirmación la ecografía de urgencia tiene baja sensibilidad para la rotura y la prueba clave es el angiotaca se pone en alerta al cirujano vascular se consigue la cateterización de dos vías intravenosas periféricas la vía arterial y venosa central no imprescindibles se realiza una monitorización de signos vitales la restricción de aporte de líquidos y se confirman las pruebas de laboratorio en el manejo perioperatorio se da la monitorización de signos vitales la hemostasia hipotensiva el control del dolor el control de la hipertensión arterial menor a 90 mil metros de mercurio y evitar la intubación electiva se pone en alerta la anestesista las enfermeras de quirófano los técnicos de rayos se debe tener un banco de sangre se pone en alerta al banco de sangre y se debe revisar las imágenes de TAC y seleccionar la prótesis en cuanto al quirófano se debe tener la muestra sanguínea urgente una gastroentería este grupo sanguíneo debe tenerse la vía central y arterial una hemostasia hipotensiva y transponir los derivados de una anestesia local y revisar el control del dolor acá estamos viendo en caso de que se haga una reparación endovascular de aneurisma aórtico habíamos dicho que se opta por la anestesia local a diferencia de la cirugía abierta que era una anestesia general pero cuando un paciente ingresa y hace shock se opta por la anestesia general bueno se coloca un posicionamiento supraceliaco al balón de frucción aórtico y se debe ver la inestabilidad hemodinámica del paciente si está inestable se debe fijar si es que está hinchado el balón o no si está hinchado el balón en disconfort del paciente y la necesidad de procedimientos adicionales se coloca una anestesia general si no hay estos puntos que yo mencioné se realiza un despliegue de la prótesis y hay que ver si hay una oclusión o estenosis ilíaca un diámetro reducido de la arteria ilíaca o una tortuosidad de la arteria ilíaca si es que si lo hay se da una endoprótesis aortomonoilíaca y es que no se puede colocar una endoprótesis bifurcada ahora vamos a hablar de otra emergencia cardiovascular que es muy importante también que es la tromboembolia arterial aguda que suele ocurrir frecuentemente es la reducción o suspensión total de la circulación en una parte del organismo en la interrupción brusca del aporte sanguíneo de un determinado territorio que va a cesar directamente el flujo sanguíneo arterial la isquemia aguda se va a definir como una ausencia de flujo sanguíneo de un territorio por una oclusión de la arteria que lo irriga las dos causas más frecuentes y principales van a ser la embolia arterial y lo que es la trombosis se va a tratar de una isquemia brusca que no tiene posibilidades de recanalización o de formar circulación colateral pero en la clínica aguda importante y se da sobre todo en extremidades inferiores se presenta más en extremidades inferiores es una emergencia médica que va a requerir el tratamiento en menos de 4 a 6 horas para evitar lesiones irreversibles como va a ser la amputación en cuanto a la incidencia es alta es de 1.7 casos por 10.000 personas al año la tasa de mortalidad es del 25% y se suele asociar a personas con enfermedad coronaria en un 45% en diabéticos un 30% en hipertensos un 60% y en fumadores un 74% estamos viendo que es más frecuente en pacientes fumadores el tabaco es la principal causa de la isquemia aguda ahora la incidencia de la enfermedad arterial periférica sintomática va a aumentar con la edad anualmente y va a ser de un 0.3% en hombres entre 40 a 45 años y un 1% en hombres mayores de 75 años esta enfermedad va a afectar a un 12 a un 20% de los estadounidenses de 65 años o más en caso de la etiología y la fisiopatología bueno ya hemos dicho que las causas más importantes de la de la isquemia va a ser la embolia y va a ser la trombosis entonces vamos a hablar acerca de ellos en cuanto a la embolia la embolia va a ser una va a ser una disminución súbita de la perfusión sanguínea y esta va a interrumpir el flujo arterial normal en los tejidos y órganos y va a comprometer su diaribilidad de esta forma a partir de un trombo que avanza de la pared arterial se va a desprender y va a avanzar el torrente sanguíneo y se va a detener en una zona estrecha generándose una obstrucción arterial la embolia es el resultado de la migración de un material habitualmente desde el corazón hasta una arteria de un territorio diferente el árbol vascular es el en el que se aloja el material embólico puede ser basalmente más o menos sano lo que va a condicionar la gravedad de la isquemia si no se inicia un tratamiento de forma inmediata a este embolo se va a formar una cola de trombo distal de stop de la embolia que va a empeorar aún más el pronóstico y va a dificultar el tratamiento y las causas embólicas más frecuentes secundarias es secundaria habitualmente a enfermedades del corazón como fibrilación auricular enfermedades valvulares o aneurisiones ventriculares las obstrucciones suelen asentarse a nivel de las bifurcaciones como estamos viendo acá que es el momento en que las arterias se hacen más pequeñas en estos casos el tamaño del material embólico suele ser suficiente para incluir las bifurcaciones arteriales proximales en la bifurcación ilíaca y en la bifurcación femoral por ejemplo y cuando la etiología embólica acontece a partir de las placas de ateroma de la orta u otra localización arterial el material embólico es de menor tamaño y alcanza los vasos más distales cuando esto ocurre suele ocurrir más en los miembros inferiores y en caso de la trombosis suele ser secundaria una absorción de una arteria por una alteración basal subyacente en dicha arteria y habitualmente una placa va a ser por una placa de ateroma el proceso crónico de base da lugar a una circulación colateral de suplencia que suele compensar parcialmente la absorción vascular a diferencia de las embólias que está más en bifurcaciones las trombosis no se suelen asentar en aquí sino en zonas habituales para el desarrollo de las placas de ateroma como va a ser el canal de los abductores de los miembros inferiores y el envejecimiento de la población ha motivado a un aumento de la prevalencia de diabetes y la hipertensión y el desarrollo de aterosclerosis con enfermedad arterial periférica de forma que en la actualidad la etiología trombótica es más frecuente que la etiología embólica estamos viendo acá un cuadro de isquemia aguda en las extremidades y las causas ahí está como mencionamos la trombosis y la causa a la cabeza está la arterioesclerosis y la embolia la fibrilación auricular son los más importantes de cada uno y otras etiologías para isquemia aguda van a ser los traumatismos la disección aórtica atrapamiento popliteo y la inyección de drogas en cuanto a la clínica en las manifestaciones clínicas la isquemia arterial aguda de las extremidades se va a caracterizar por una sintomatología que se resume en las cinco letras P lo que va a ser el dolor palidez ausencia de cursos parálisis y parestesia o algunos incluyen a la sexta P que va a ser la boitilotermia que significa la disminución de la temperatura de la extremidad afectada estamos viendo ahí un cuadro de signos y síntomas de la isquemia arterial aguda los signos va a ser el dolor que va a ser un dolor fundamentalmente distal en el pie palidez si la isquemia es avanzada se va a ver el pie cianótico parestesia si la isquemia es avanzada va a haber anestesia parálisis típicamente distal sobre todo va a ser en los dedos y en el tobillo y la ausencia de pulsos va a haber una ausencia de pulsos y va a ser distal en lugar de la obstrucción y en el caso de la boitilotermia bueno el pie del paciente va a estar muy frío y se va a parecer a un pie cadavérico el cuadro va a comenzar de forma súbita y si bien como ya hemos mencionado antes la trombosis aguda suele intolerarse mejor y puede hacer que incluso el paciente tarde más se va a acudir a urgencias pero la presencia de esos signos y síntomas que mencioné no prehice la gravedad de la lesión hay una clasificación de isquemia arterial aguda de las extremidades que va a permitir tomar decisiones sobre la necesidad de practicar exámenes e imágenes y de nuevas situaciones las que se presenta más es la clase 1 y la 2 y menos frecuente la clase 3 estamos viendo la clase 1 va a ser una viabilidad viable no va a tener deterioro sensitivo motor y en la ecografía doppler el flujo arterial va a ser audible y el venoso audible en la clase 2A va a haber una amenaza marginal una leve alteración sensitiva y motora y en cuanto a la ecografía doppler va a haber un flujo arterial inaudible y un flujo venoso audible en la clasificación de la clase 2B el riesgo va a ser inminente y va a haber una moderada alteración sensitiva y motora y la ecografía doppler va a ser el flujo arterial inaudible y el flujo venoso audible en la clase 3 va a ser irreversible va a haber una completa alteración sensitiva y motora y va a haber lo que es una necrosis cutánea en cuanto a la ecografía doppler va a haber un flujo arterial inaudible y el flujo venoso inaudible en el examen de las extremidades se puede observar el descenso de la temperatura y de la palidez y en ocasiones la piel tiene un aspecto moteado y violáceo se debe buscar los pulsos a nivel femoral popliteo tibia posterior y pedio y en las extremidades inferiores y en las extremidades superiores el pulso exilar humeral radial y cubital va a haber signos de mal pronóstico que van a ser la anestesia la ospectena la cianosis la rigidez muscular y la cangrena en cuanto al curso de la enfermedad se presentan manifestaciones sistémicas de forma rápida un ejemplo es la cidosis láctica producto de la hipoxia tisular focal o generalizada y el aporte de oxígeno a los tejidos va a ser insuficiente para cubrir las demandas metabólicas y esto va a ser que el pH disminuya a menos de 7.35 y eleve la brecha aniónica y el lactato de sangre por encima de 12.000 equivalentes por litro lo que va a comprometer la vida del paciente si es que esta emergencia no se resuelve en cuanto al diagnóstico base clínico la historia clínica se debe averiguar si presenta claudicación intermitente y si tiene los factores de riesgo que hemos mencionado en cuanto a la exploración física inspección y la palpación si presenta ausencia de los cursos en las zonas que hemos mencionado y si presenta poiquilotermia en cuanto a las pruebas genológicas la ecografía Doppler de onda continua es la primera prueba que debe ser una ecografía Doppler de onda continua con el fin de buscar flujo arterial en el tobillo y establecer el índice tobillo-brazo en los adultos los cocientes de 0.9 a 1.3 se consideran normales los menores indican enfermedad arterial periférica y aquellos menores por lojo de 0.7 sugieren que la enfermedad ya es grave estamos viendo en ahí que se toma la presión la presión sistólica de la arteria pedia o tibial posterior sobre la presión sistólica de la arteria brachial y la interpretación es como yo venía mencionando es que es mayor a 1.3 o 1.4 los vasos no son comprensibles de 1 a 1.4 es normal y de 0.91 a 0.99 es limítrofe y menores a 0.90 es anormal y de 0.41 a 0.90 hay una disminución moderada y de 0 a 0.4 nos indica que la disminución es severa hay un esquema crítica y la extremidad está amenazada en cuanto a una ecografía Doppler puede ayudar a localizar topográficamente la lesión y va a proporcionar información con relación a la permeabilidad arterial venosa el sentido de flujo presencia de estenosis y fístulas y el estado de la vasculatura distal y proximal del sitio del examen en cuanto a la angiotomografía computarizada permite localizar la oclusión arterial y así como demostrar alguna causa subyacente como neurisma o una placa arteriosclerótica hay que recordar que la angiotomografía computarizada está indicada debido a su fácil uso en los casos de emergencia y aquí no se requieren medios de contraste ayudados lo cual va a disminuir costos y también la ausencia de exposición la radiación ionizante y además tiene una especificidad y una sensibilidad del 90% y se puede realizar mientras se prepara el paciente estamos viendo acá un angiot que muestra una embolia acabalgada en la bifurcación femoral ahora en cuanto a la arteriografía es un método de mayor sensibilidad y especificidad en la tromboembolia y lo que determina el grado de la oclusión arterial en la arteriografía sigue considerándose el método diagnóstico estándar en los casos de isquemia aguda y es la prueba que mejor caracteriza las lesiones arteriales y permite una mejor valoración de los vasos tibiales y de la irrigación sanguínea del pie y de las arterias tibiales ha demostrado brindar mejor certeza diagnóstica que la angiotumografía en los segmentos intrapatelares y existen algunos datos arteriográficos que van a permitir inferir la isquemia aguda es por una trombosis o es por una embolia una imagen de obstrucción del medio de contraste de forma cóncava en la arteria va a sugerir que es por una embolia una ausencia de circulación colateral sugiere una embolia y un buen estado del resto del árbol vascular sugiere una embolia la afectación múltiple la obstrucción con terminación cóncava en distintos sitios del árbol vascular y por lo demás a uno va a sugerir un origen embólico estamos viendo acá una arteriografía de una isquemia aguda bilateral también de los membros inferiores que es donde más ocurre la obstrucción en cuanto al tratamiento debe ser inmediato y se debe remitir al paciente al cirujano vascular lo más antes posible ya que es una emergencia una vez diagnosticado y tenemos que entender que el tiempo es tejido pues la viabilidad del tejido puede no depender del cirujano vascular sino del tiempo que se tarde en que el paciente llegue al servicio mientras se lleva a cabo este proceso se debe ejecutar medias terapéuticas primarias como pasa la administración de oxígeno por medio de la máscara facial la infusión intravenosa de líquidos la vigilancia de la producción de orina ya que en estos pacientes se van a encontrar deshidratados y tienen más riesgo de presentar falla renal bueno vamos a ver acá un algoritmo para el tratamiento de la isquemia aguda en extremidades se da una inyección intravenosa de parina y se observa en qué clasificación se encuentra en la clasificación 1 en su extremidad salvada 2 tipo inmediato o 4 irreversible de ser irreversible se toma la decisión de lo que es la amputación y en la clasificación 1 2 y 3 se va a pruebas imágenes genológicas se realiza una repercusión tratamiento endovascular tratamiento quirúrgico y terapia híbrida se realiza una angiografía intraoperatoria se da un tratamiento adicional y se culmina con un manejo farmacológico perioperatorio hablando del tratamiento de la anticoagulación en el diagnóstico disquemia arterial aguda de las extremidades se comienza de inmediato con una heparinización sistémica probablemente la mejor alternativa es la heparina sódica intravenosa en bolo en el momento del diagnóstico y de esta forma de anticoagulación permite una rápida reversión si se precisa para la cirugía y la anticoagulación es necesaria para impedir la progresión de la trombosis distal a la zona de la oclusión arterial y para preservar la circulación colateral se usa una heparina intravenosa no fraccionada el protocolo basado en el peso es para administrar un bolo de 60 a 80 unidades por kilogramos seguido de una infusión inicial de 12 a 18 unidades kilogramos hora en el caso del tratamiento y otro quirúrgico se puede optar por una embolectomía que es la extracción del material embólico y la cola secundaria del tomo mediante un catéter de balón fogarty que es el que estamos viendo en la imagen que sigue siendo el tratamiento de elección del isquemia de origen embólico y se debe tener en cuenta que este tipo de isquemia en las arterias se encuentran más o menos sanas y que el isquemia se debe a la oclusión por el material embólico generado a distancia habitualmente desde el corazón eso significa que el tratamiento más adecuado va a ser extraer el material embólico estamos viendo en la imagen cómo es que ingresa pasa la progresión del catéter del balón a través de la lesión y después se infla el balón y comienza la retirada se realiza en pacientes que no se hizo trombólicis el flujo sanguíneo se restablece bastante rápido y la vía de acceso es más recomendable es la vía femoral proximal para casos de estimulidad inferior y la arteria brachial para el caso del mío superior estamos viendo acá que en la imagen que se ha realizado una embolectomía y se aprecia la cola del trombo secundario a la embolia ahora otro tratamiento quirúrgico va a ser la trombólisis intraarterial que es uno de los pasos que se va a realizar en una embolia se coloca un cateter por vía percutánea para administrar un agente trombólico directamente de una arteria para descomponer el trombo se hace para forzar fibrinólisis y se usa un activador de plasminófino tisular antes de iniciar la trombólisis debe realizarse pruebas de detección de contraindicaciones para la terapia trombolítica hay contraindicaciones de fibrinólisis para la oclusión de arteria periférica va a haber contraindicaciones mayores y mayores relativas en cuanto a las mayores va a ser si es que ha tenido un evento cerebrovascular un sangrado gastrointestinal reciente menor a 10 días una neurocirugía reciente dentro de los 3 meses un traumatismo intracranial reciente y las contraindicaciones mayores relativas va a ser la reanimación cardiopulmonar reciente un traumatismo cirugía mayor no vascular reciente la hipertensión incontrolada cuando la presión cisólica está por encima de 180 milímetros de mercurio y la diastólica por encima de 110 y si es que hay una punción de vaso no compresible si es que hay un tumor intracranial o una cirugía ocular reciente entre otros también se deben ver las complicaciones de la trombolítica arterial que incluyen la hemorragia intracranial y la hemorragia digestiva que pueden poner en riesgo la vida del paciente ahora vamos a hablar de la velostomía trascatéter se usa para la extracción percutánea de los trombos con catéter y se utiliza catéteres de guía u otros dispositivos para activar y aspirar directamente el émbolo útiles para los pasos de embolización y procedimiento de placa o trombo lo suficientemente grandes como para alojarse en los principales vasos y en casos de que exista una contraindicación para el uso de agentes trombolíticos en caso de la angioplastía endoprotesis o derivación es cuando la isquemia arterial aguda de las extremidades es de origen trombótico el mecanismo fisiopatológico es diferente al producido por un émbolo como lo mencionamos antes y en el primer caso la lesión primaria está en la propia arteria generalmente una placa arteromás que se complica produciendo una obstrucción de la arteria y el temido trombosecundario distal en este caso por tanto la obstrucción no puede solucionarse completamente mediante un catéter con balón porque la lesión es intrínseca a la pared arterial sin embargo el tratamiento inicial de la isquemia aguda de origen trombótico también se puede intentar retirar el estómago secundario mediante un catéter con balón pero la arteriografía intraoperatoria permite decidir cuál es el tratamiento más apropiado y se puede decidir en el caso de lesiones focales una angioplastía con entoprótesis con un estén como estamos viendo en la imagen y cuando las lesiones son más extensas la derivación vascular ahora vamos a hablar de otra emergencia cardiovascular bueno continuando con la exposición hablaremos acerca de lo que es el trauma cardíaco pueden pasar a la siguiente por favor ya hay tres tipos de trauma cardíaco el trauma cardíaco de herida abierta o penetrante el trauma cardíaco cerrado o que no causa heridas penetrantes y el trauma iatrogénico en el caso del trauma cardíaco penetrante o abierto es causado por proyectiles de arma de fuego o también por algunos objetos punzocortantes armas contundentes o punzantes en el caso de las heridas cerradas o no penetrantes generalmente y la mayoría en la mayoría de los casos la causa principal es un accidente de tránsito aunque también pero menos frecuentes también sería causa las caídas desde alturas aplastamientos o traumas directos y las heridas iatrogénicas van a incluir a todas aquellas heridas que se han originado por una mala praxis por así decirlo por ejemplo en el paso de catéteres subclavios yugulares o procedimientos de agioplastía intra y extratorácicas hablando acerca de lo que sería el trauma cardíaco cerrado hablaremos bueno como les dije las causas la principal causa ser los accidentes de tránsito dentro de la fisiopatología que puedan afectar o puedan causar estas lesiones en un accidente de tránsito tenemos las siguientes por ejemplo lo que son las fuerzas directas contra el tórax o es un impacto directo contra el tórax que puede causar una conmoción cardíaca o una contusión cardíaca fuerzas bidireccionales contra el tórax de desaceleración y aceleración fuerzas de desaceleración rápida que pueden causar lo que es la ruptura de la aorta o la ruptura cardíaca fuerzas indirectas que generalmente son aquellas causadas por la compresión de lo que sería el abdomen o las extremidades inferiores que pueden llegar a causar una ruptura miocárdica fuerzas de explosión y en la mayoría de los casos en los accidentes de tránsito todos estos mecanismos combinados son los que se presentan para generar las lesiones entre las áreas comprometidas en un trauma cardíaco cerrado tenemos principalmente lo que podemos ver ahí lo que sería en un 89% al ligamento arterioso también en un 50% al ventrículo derecho en la mayoría de los casos y afectación de la válvula en este caso válvula tricúspida en un 5% de los casos podemos encontrar también claro a nivel microscópico luego de un traumatismo cardíaco cerrado que haya áreas de parches con necrosis muscular infiltrados hemorrágicos ruptura de pequeños vasos o hemorragia del interticio alrededor de los cardiomiositos se clasifican esta bueno se da una clasificación planteada por la asociación americana de cirugía de trauma del estelis que fue planteada en 1998 quien nos va a clasificar el trauma cardíaco en 6 grados en un grado 1 tenemos el trauma cardíaco cerrado con ruptura del septo en un grado 2 trauma cardíaco cerrado con ruptura de la pared libre en un grado 3 trauma cardíaco cerrado con trombo de arteria coronaria en un grado 5 cuando hay anormalidades electrocardiográficas o enzimáticas y en un grado 6 cuando hay arritmia compleja acompañada del trauma cardíaco cerrado entre los tipos de lesiones que generan un trauma cardíaco cerrado tenemos por ejemplo lo que sería la conmoción cardíaca este va a ser un tipo de trauma contuso que va a ir es un golpe que va a ir directamente a la zona precordial durante el trauma se ha generado un golpe que va directamente a la zona precordial y este golpe termina o puede causar una arritmia cardíaca maligna y posterior muerte súbita ¿por qué sucede esto? porque cuando se da este golpe se dice que cuando se da este golpe se da en un periodo de vulnerabilidad eléctrica lo que hace que el golpe se traduzca en una fibrilación ventricular y posterior paro cardíaco está muy presente tiene muy alta incidencia en una población infantil y sobre todo en aquellos deportistas de disciplinas como béisbol hockey entre otros y boxeo tenemos también lo que sería la ruptura cardíaca que es considerado una de las lesiones que tiene una alta o más alta tasa de mortalidad puede darse debido a la al golpe de la lesión la pared la ruptura de la pared libre ventricular el séptoma interventricular músculos papilares o de las cuerdas tendinosas por ejemplo si se diera una ruptura del séptoma interventricular eso terminaría manifestándose como una insuficiencia cardíaca y dentro de las válvulas que más se van a afectar en una ruptura cardíaca o en las válvulas que más se van a afectar tenemos a la válvula tricúspide lesión cardíaca luego tenemos lo que es la lesión cardíaca indirecta esta está causada directamente bueno no directamente está causada indirectamente por el trauma pero lo que va a suceder es que el trauma va a causar una hiperactividad simpática y una mayor agregación plaquetaria si esto lo sumamos a que hay una placa aterosclerótica va a precipitar al paciente a tener una trombosis aguda o un bajo espasmo coronario también en esta lesión cardíaca indirecta se habla lo que es el síndrome de Takotsubo que va a ser una cardiomiopatía por estrés y puede también causarse arritmias también tenemos lo que es la lesión traumática de aorta que se da en este tipo de lesión cardíaca cerrada que es una de las causas más frecuentes que van a generar o van a terminar en un tamponamiento cardíaco esto generalmente como lo hemos visto va a ser por un mecanismo de aceleración de aceleración y presenta una alta mortalidad desde un 80 a un 85% luego tenemos lo que es la lesión del pericardio esta va a ser un poco difícil de diagnosticar pero se suele presentar como un hemopericardio o un hemopericardio o que haya lesiones pericárdicas lacerantes en la pleura que se manifiestan como derrame pleural o tamponamiento cardíaco generalmente cuando hay estas laceraciones o heridas en el pericardio se van a darse en el lado izquierdo del corazón paralelo al nervio frénico también se puede ver lo que sería la herniación cardíaca que es una lesión potencialmente mortal la mayoría de los diagnósticos que se han percibido de herniación cardíaca son diagnósticos autopsias y estas pueden ir relacionadas con fracturas costales conducción pulmonar fractura external entre otros siguiente por favor ya luego pasamos a las manifestaciones clínicas de un trauma cardíaco cerrado el paciente nos puede manifestar que tiene angina de pecho que no va a mejorar con lo que son nitratos puede tener dolor costal externales y punzantes también puede haber lo que son lesiones músculos esquelétricas nivel de la zona precordial hipotensión arterial que puede responder a un tamponamiento cardíaco o a un neumotórax atención puede haber taquicardia puede el signo de cusmaul que es una ingurgitación yugular que va a aumentar cuando el paciente inspira galope el tercer ruido flote pericárdico soplos de reciente aparición y estertores alveolores hay que estar muy atentos a lo que es por ejemplo la triada de Beck para poder ver si hay un tamponamiento cardíaco que es hipotensión incurgitación yugular ruidos cardíacos apagados más un pulso paradójico dentro de lo que es el diagnóstico de un trauma cardíaco cerrado es importante que nosotros evaluemos a nuestro paciente muy bien porque es muy común que este tipo de traumas por ser cerrados se pasen desapercibidos o no se evalúen adecuadamente se tiene que esto evaluar hacer una corriente una una correcta anamnesis dentro del anamnesis incluir lo que son por ejemplo los mecanismos del trauma características del accidente la intensidad velocidad de los actores y tipo de impacto antes de poder realizar cualquier procedimiento diagnóstico para con el paciente es importante asegurar lo que es el el soporte vital avanzado de trauma que va a asegurarnos lo que es la vía aérea lo que es la frecuencia respiratoria si el paciente respira o no respira si tiene que hacer una inspección de tórax si tiene que evaluar los pulsos relleno capilar color y temperatura de la piel si tiene que hacer la escala de Glasgow una vez que el paciente ya esté por decir así estable es ahí cuando nosotros empezamos nuestro nuestra búsqueda del origen para saber qué es lo que está pasando con el paciente siguiente por favor por ejemplo se puede empezar con un electrocardiograma este es uno de los estudios que es considerado el primer eslabón en el algoritmo del abordaje diagnóstico tiene una sensibilidad del 47% una especificidad del 79% y un valor predictivo negativo mayor al 95% es considerado uno de los exámenes más importantes en trauma cardíaco cerrado pues si es que no se presentan ninguna alteración en ese electrocardiograma algunos autores consideran que ya no es necesario evaluar más evaluar más acerca del trauma cardíaco cerrado pedir algunos otros exámenes se pide o se debe pedir un encaje de 12 derivaciones cuando el paciente esté ingresando al momento de ingresar y dentro de los hallazgos electrocardiográficos que están relacionados con el trauma cardíaco cerrado tenemos por ejemplo el ataque cardia sinusal en un 72% fibrilación auricular de 1 a 6% también podemos encontrar bloqueos de rama derecha extrasístoles ventriculares monomórficas entre otros que podemos ver en la tabla los pacientes en el caso por ejemplo de pacientes mayores de 55 años que tengan antecedente de alguna cardiopatía vascular con taquicardia persistente es importante tener un monitoreo continuo y un ecocardiograma pues estos pacientes tienden a generar arritmias malignas así que se tienen que estar en observación siguiente por favor también lo que es la radiografía de tórax es importante para lo que es el abordaje del trauma toráxico la radiografía de tórax no sirve para detectar lesiones como contusión pulmonar lesión de aborta tránsulas costales en algunos casos bueno no nos da no es muy específico las radiorefriatoras para detectar un tamponamiento cardíaco pero si nos da signos por ejemplo de ensanchamiento de medicina mayor de 8 centímetros y depresión de bronquio principal izquierdo mayor a 140 grados nos da indicios de posiblemente un tamponamiento cardíaco aunque no sea específico siguiente por favor también podemos hablar aquí de los biomarcadores es importante la obtención de lo que sería la troponina la creatina creatina quinaza total la creatina quinaza el CKM para poder evaluar dentro de lo que es el trauma cardíaco cerrado es importante y preferiblemente tomar la troponina y que tiene un valor predictivo negativo del 93% también es tiene un valor alto clínico la troponina y se tiene que tomar al ingreso a las 12 horas y 24 horas porque estas se elevan en este en este rango de tiempo ya las 2 y 24 horas también se puede tomar lo que sería la creatinina quinaza total o la la CKM que se tiene que tomar entre las las 8 y las 16 horas porque es también el nivel donde se van a elevarse si digamos la CKM en 4% está en 4% de la de la creatinina quinaza total se puede traducir en que sea una lesión cardíaca siguiente por favor también tenemos lo que es aquí el EcoFast que bueno inicialmente lo que es el EcoFast fue diseñado para poder evaluar lesiones abdominales traumáticas sin embargo también se puede utilizar este método en lo que es la evaluación de un trauma cardíaco y va a ser una ecografía en tiempo real que nos vamos a mostrar las diferentes cavidades y nos va a permitir determinar en forma rápida la presencia de líquido libre en el pericardio también está lo que es la ecocardiografía que es una de las principales herramientas para abordaje de trauma cardíaco cerrado tenemos la ecocardiografía transtoráxica y la transesofágica nos va a ayudar a detectar lo que son hematomas localizados trombos apicales derrames pericárdicos lesiones recongitantes rupturas cardíacas aparte también que nos va a dar el beneficio de poder determinar la contractibilidad y la fracción de inyección ventricular se va a indicarse cuando el paciente esté en hipotensión persistente o tenga un electrocardiograma con alteraciones y evidencia de falla cardíaca aguda y ahí podemos ver los hallazgos ecocardiográficos relacionados con un trauma cardíaco cerrado que es el aumento de la distancia entre el traductor y la pared de la pared aórtica mayor a 3 milímetros presencia de doble contorno de la pared aórtica presencia de señales ultrasónicas entre la pared aórtica y la pleura visceral siguiente por favor también tenemos lo que es la tomografía axial computarizada este estudio también se considera una primera herramienta diagnóstica en el abordaje del paciente politraumatizado se pide para este tipo de pacientes por ejemplo una tomografía axial computarizada helicoidal que tiene alta sensibilidad para el trauma cardíaco cerrado y si es que se realizara una tomografía axial computarizada nos podría ayudar a diagnosticar problemas por ejemplo de la aorta y no tener la necesidad de hacer una ortografía nos reduce esa necesidad también está lo que es la ortografía que es considerada por muchos autores la prueba diagnóstica de oro para la detección de lesiones de trauma cardíaco cerrado especialmente si hay lesiones que están afectando la aorta siguiente por favor ya dentro del tratamiento pues como les había hablado anteriormente en el departamento de diagnóstico el tratamiento inicial es que nosotros podamos ejercer los protocolos de soporte de vida de la TLS de la vía aérea la respiración circulación la la parte neurológica entre otros primero tenemos que asegurar que el paciente esté estable por ejemplo si el paciente estuviera con hipotensión en la hipotensión en el politraumatizado se traduce en que posiblemente tenga una hemorragia si es trauma cardíaco cerrado más una complicación se tiene que llamar a lo que al cardio cirujano o cirujano cardiotorácico sin demora si hay un ataque arritmias supraventricular se tiene que usar maniobras vagales adenosina o metablocadores titulados o a bajas dosis se tiene que hacer una monitorización también de lo que hemodinámica y eléctrica durante unas 24 horas por lo que serían las complicaciones en la parte del manejo inicial nosotros tenemos que toda aquella toda aquella lesión traumática que vaya sobre lo que es la región precordial se tiene que tratar o se tiene que evaluar como si fuera como si fuera como si fuera un trauma cardíaco cerrado hasta que se demuestre lo contrario siguiente por favor dentro de las complicaciones tenemos tenemos por ejemplo lo que es el tamponamiento cardíaco se tiene que disminuir el volumen sanguíneo del saco pericárdico para corregir el estado de disfunción diastólica también podría haber una conducción miocárdica se le da inotrópicos se coloca balón de contrapulsación intraórtico antiarrítmicos anticoagulantes y cirugía si es que hay un tamponamiento cardíaco una ruptura cardíaca es de elevada mortalidad y en algunos reportes de casos se usa el soporte extracorpóreo con membrana de oxigenación extracorpórea veno arterial el síndrome coronario agudo se dice que el trauma cardíaco cerrado va a aumentar en 2.6 veces el riesgo de un infarto agudo de miocardio en pacientes de más de 41 años así que tenemos que estar alertas arritmias cardíacas se tiene que realizar un ecocardiograma para buscar normalidades en el movimiento de la pared o las lesiones que requieren intervención quirúrgica inmediata y una lesión aórtica es una emergencia quirúrgica y una vez diagnosticada se debe realizar la corrección inmediata siguiente por favor bueno ahora pasaremos a hablar acerca del trauma cardíaco abierto el trauma cardíaco abierto la etiología es la que les describí anteriormente es causado por una herida por arma blanca o por un arma de fuego dentro de la fisiopatología las heridas que son causadas por arma blanca o de dos consoportantes de un 80% o 90% se van a traducir en un tamponamiento cardíaco mientras aquellas heridas que son causadas por arma de fuego con frecuencia son grandes y aparte tienen una hemorragia intensa esa diferencia nos indica que por ejemplo una herida que es consoportante que causa un tamponamiento cardíaco de alguna manera el tamponamiento cardíaco tiene un efecto protector porque evita la hemorragia intensa y así caer en un shock hipovolémico pero al mismo tiempo como el tamponamiento cardíaco está causando presión sobre el corazón nos puede también causar lo que es la hipotensión la disminución del tacto cardíaco y también ser perjudicial Siguiente por favor Dentro de la la presentación clínica va a variar mucho en la área que se ha dado la lesión de este trauma cardíaco abierto por ejemplo en la incidencia relativa de las lesiones en la cámara cardíaca tenemos que en 40% se va en un 40% estas lesiones van a afectar a lo que es el ventrículo izquierdo y en un 24% a lo que es la aurícula Dentro de lo que es la presentación clínica nosotros cuando veamos una lesión torácica que es penetrante y está comprendida entre la línea sobre las clavículas dos líneas paralelas entre los pezones y una línea entre los rebordes costales en ese cuadrado si tenemos nuestra herida en ese cuadrado debemos valorarlo como si fuera una posible herida cardíaca hasta que se demuestre lo contrario el paciente este tipo de pacientes con un trauma cardíaco abierto o pueden estar hemodinámicamente estables o pueden estar al borde del colapso circulatorio o arresto cardiopulmonar dentro del tratamiento el tratamiento va a depender mucho de como el paciente esté si está estable o si está inestable primero se tiene que asegurar como en el anterior trauma lo que es el soporte vital para trauma de la TLS el ABCD y nuestro procedimiento de diagnóstico para ver dónde dónde está ubicada la lesión va a depender mucho si está estable por ejemplo si el paciente estuviera estable se le puede solicitar estudios como radiografía de toras estudiante cardiográfico temprano y si es necesario hacer una ventana pericárdica subsifoidea pero si el paciente está inestable se le lleva hacer una teragotomía de urgencia o de emergencia para poder identificar dónde está la lesión y poder repararla siguiente por favor aquí podemos ver el paciente que está inestable se le tiene que tiene que hacer esa teragotomía porque en el caso esté teniendo un shock hemodinámico o hipovolémico se tiene que identificar cuál es la causa dónde está la lesión para poder así repararla aquí podemos ver en la imagen lo que es una herida en el ventrículo izquierdo y se puede ver las opciones de poder repararla la opción de suturarlo de colocarle una sonda foli o de colocarle grapas en una teragotomía de emergencia siguiente por favor y luego de esto vamos a pasar a lo que sería el tratamiento definitivo al demostrar dónde está la herida cardíaca debemos ver cuál va a ser nuestro modo de manejarlo pues se recomienda realizar lo que es una esternotomía media o lo que es una teragotomía anterolateral izquierda la esternotomía media es la manera de manejo que más se recomienda pero muchas veces no se puede realizar y por eso tenemos lo que sería la teragotomía anterolateral izquierda que podemos ver en la figura número 7 la esternotomía media es una de las más útiles porque nos va a permitir exponer todas las todas las estructuras que pudieran estar comprometidas por el por el trauma que se ha causado el trauma abierto siguiente por favor tenemos que evaluar también lo que sería el pericardio la mayoría de las heridas que se han causado en las aurículas se pueden controlar por un clampeo parcial o repararlas usando sutura continua interrumpida de monofilamento 2.0 y las heridas ventriculares se reparan colocando suturas interrumpidas de colchonero con monofilamento 2.0 o 3.0 a la vez que se coloca un dedo para contener la hemorragia cuando se hace en el caso del paciente inestable una teragotomía y vemos que hay heridas en el corazón ya sea a nivel del atrio o a nivel del ventrículo también se puede hacer un clampeo de esta herida sin embargo aún en manos expertas este clampeo de la herida si dura más de 3 minutos puede predisponer al corazón a una isquemia que genera arritmia si no es bien tolerado siguiente por favor también tenemos que averiguar lo que sería la integridad de las coronarias muchas veces cuando se comprometen lo que serían las coronarias y otras estructuras en el corazón generan o generan que haya una alta mortalidad por ejemplo tenemos aquí en las coronarias que alguna de las coronarias se compromete ya la mortalidad es en un 66% si es la descendente anterior en un 76% coronaria derecha en un 63% circunfleja y también en la diagonal también en lo que serían las válvulas o si se generan fístulas interventriculares o comunicación interventricular u otro tipo de fístulas siguiente por favor y ahí dentro de las complicaciones postoperatorias vamos a encontrar los defectos intracardíacos lesiones valvulares aneurismas ventriculares y retención de cuerpos extraños figuran como de las secuelas más importantes y más frecuentes siguiente por favor bueno ahora vamos a hablarles acerca de lo que es el trauma vascular siguiente el trauma vascular va a ser un daño un daño en un vaso arterial periférico que va a tener como consecuencia lesiones agudas penetrantes o contusas que van a pueden generar hemorragia shock isquemia pseudoneurismas fístulas arteriovenosas que pueden comprometer la vitalidad en un miembro o la vida misma porque es importante que nosotros manejemos de manera inmediata a ese tipo de lesiones porque pueden causarnos un shock polémico pueden causarnos la pérdida de la extremidad y en el y en el peor de los casos puede causarnos la muerte la frecuencia de este tipo de lesiones es un 80% en las extremidades 4% en el cuello y 16% en tórax y abdomen dentro de las causas tenemos que pueden ser por accidentes de tránsito accidentes domésticos o accidentes de trabajo o iatrogénicos la clasificación de igual manera que en el trauma cardíaco se clasifican en dos puede ser abierto puede ser cerrado en el caso de abierto por un arma blanca arma de fuego o una difractación iatrogénica en el caso de que sea cerrado un accidente de tránsito accidente doméstico accidente de trabajo iatrogénico el porcentaje de arma que se utiliza para poder para que que se no que se utiliza que se encuentra que se utiliza más para generar estas lesiones en el arma arma blanca es un 43% armas de fuego 35% accidentes de tránsito 16% domésticos 4% iatrogénicos un 2% siguiente por favor ahora tenemos tipos de lesión que se van a generar a partir de esto puede haber una laceración que es en el 24% de los casos que puede terminar complicándose a un pseudoaneurismo una sección transversal que es en 46% de los casos contusión 9% de los casos que también puede complicarse un aneurisma una fístula una fístula arteriovenosa que puede añadirse a esto incluso el pseudoaneurismo en un 2% y el espasmo en un 2% siguiente por favor en lo que corresponde o lo que respecta a la laceración puede ser una laceración perforante o en sacavocado y se da a partir del desgarro o la ruptura parcial del vaso como podemos ver en la imagen la sección transversal es la sección transversal es netamente la ruptura del vaso en dos partes por así decirlo y el vasoespasmo es una constricción de un vaso por un trauma menor siguiente por favor dentro de lo que es la conducción se va a dar a partir de un golpe se va a generar un hematoma que va a estar ubicado entre lo que es la íntima y la adventicia y se va a generar una fragmentación difusa de la pared arterial es una fracturación de la íntima con prolapso intraluminal y generación de trombosis posterior que puede ocasionar aneurisma siguiente y dentro de las complicaciones tenemos al ceno aneurisma o falso aneurisma que es una lesión vascular que no se comunica con el exterior y se encuentra entre una capa íntima y media se forma hematoma pulsátil cuyas paredes están formadas por los tejidos vecinos y lo que es la fistula arteriovenosa que va a ser una comunicación entre una arteria y una vena y se va a dar a partir de una lesión que va a comprometer a ambas siguiente por favor ahora dentro del cuadro clínico nosotros debemos sospechar de una laceración cuando hay un pulso disminuido hematoma hemorragia externa o interna una sección transversal cuando va a haber ausencia de pulsos distales cuando va a haber isquemia de una contusión cuando al inicio del examen puede ser normal pero luego va a haber ausencia de pulsos de un pseudoneurisma cuando al inicio del examen también es normal pero luego va a haber luego de varias horas meses o semanas va a presentar frémito soplo la fístula arteriovenosa es también que se manifiesta con un soplo y la compresión extrínseca el paciente tiene pulsos disminuidos y pues generarse después de lo que es una un realinamiento alineamiento de una fractura siguiente por favor ahora cuando nuestro paciente va a entrar a sala nuestros signos de alta probabilidad para que entre a sala es que tenga una hemorragia persistente un hematoma pulsátilo en expansión un pulso ausente o frémito soplo o isquemia palidez cianosis y baja temperatura y de probabilidad baja es que tenga un hematoma estacionario heridas próximas a los vasos shock no complicado lesión de nervio adyacente al vaso dentro de los exámenes que vamos a que podemos realizar tenemos a lo que es el doppler o el ultrasonido que va a cuantificar el grado de flujo sanguíneo va a ser un método no invasivo y se puede utilizar en el en el perioperatorio también se puede realizar lo que es una angiografía que es útil en el en el pre intra y post operatorio cuando se necesita algunos detalles extra la desventaja es que es invasivo y no está al alcance de todos y se va a indicarse en pacientes que estén estables con signos de baja probabilidad diagnóstica heridas secundarias a trauma cerrado heridas secundarias a proyectiles múltiples sospecha de fistula arteriovenosa o pseudoneurismo o heridas en cuello doctoras de localización dudosa siguiente ya dentro de lo que es el manejo del trauma arterial primero se tiene que hacer la evaluación rápida y el ABC de reanimación se tiene que asegurar la vía aérea ventilación control cardíaco y la hemorragia identificar otras acciones que comprometan la vida y la evaluación neurológica se tiene que también hacer una compresión directa en la zona en la zona de sangrado si esta compresión directa funciona se mantiene la compresión y se venda se debe vendar si es que no está funcionando la compresión directa se hace una compresión arterial que es localizar el vaso grande que esté o en el brazo o en el pie para poder cortar desde ahí la circulación y que ya no siga sangrando si es que este funciona se mantiene esa compresión arterial se venda y luego se evacúa y si es que no funciona se hace torniquete y evacuación tenemos que también tener conocimiento acerca de puntos de presión ante una hemorragia por ejemplo si la hemorragia es a nivel de la cara o debajo del ojo se va a presentar en la zona de la cien más o menos también si hay una herida en la cara por debajo del ojo si es que la herida es a nivel del cuello o a nivel del brazo o del hombro entonces se debe presionar a nivel de la arteria de la arteria de su clavia se tiene que hacer también vendaje compresivo y también se recomienda que el paciente tenga la posición para que mejore la circulación dentro de lo que es la evaluación clínica se tiene que y se indica o descarta la presencia de lesiones vasculares se tiene que mantener un alto índice de sospecha en heridas cercanas a cualquier arteria mayor se tiene que determinar el tiempo de evolución la cantidad de características del sangrado y la presencia de shock es frecuente la asociación con lesiones en nervios y huesos cuánto tiempo tenemos para revascularizar tenemos entre 6 a 8 horas doradas que son el gol estándar para revascularizar recanalizar o reparar una arteria lesionada y también para reaperturar el flujo sanguíneo cuando está ocluida por un trombo siguiente por favor y bueno en la sala de operaciones se tiene que mantener una antisepsia del miembro lesionado y además otro por la posibilidad de injerto de ambos miembros elegir el abordaje adecuado se tiene que hacer una incisión suficientemente amplia se tiene que hacer un control de la hemorragia sea por clampaje proximal y distal previa heparinización se tiene que hacer la reparación vascular de arteria y vena esto puede realizarse regularizando los bordes hasta encontrar tejido sano por una extracción de trompos o una sutura se puede cubrir la sutura con tejido sano adyacente se hace una fasiotomía si es necesario o manejo de otras heridas siguiente por favor dentro de las lesiones vasculares más frecuentes tenemos en lo que es a nivel arterial de la arteria femoral arterio inmeral arteria plitia arteria radial dentro de las lesiones bueno arteria axilar arteria cubital y lo que podemos ver en el cuadro y dentro de lo que serían las venas tenemos la vena yugular la vena femoral la vena cava inferior vena complitea vena homeral vena axilar y callado de safena siguiente por favor los tipos de operaciones se puede realizarse anastomosis terminal con ligadura injerto rafia lo que es la trombectomía ecloración vascular o se da la amputación y los procedimientos complementarios tenemos a lo que es la trombectomía o fasiotomía en el caso por ejemplo nuestra herida tenga bordes netos se podría hacer una sutura primaria como vemos en la imagen pero si nuestra nuestra herida tiene bordes irregulares se le hace la resección de segmento y se hace una anastomosis por el término terminal o también se le puede hacer injerto de vena si es que ya también hay una una herida que es que ha cortado todo el vaso siguiente por favor bueno luego en el manejo posoperatorio tenemos que vigilar la permeabilidad de la vía de la arteria preparada parinización antiagregantes plaquetarios continuar con la antibiótico terapia iniciada en el preoperatorio cerciorarse que no hay hemorragia identificar la presencia de necrosis muscular identificar la presencia de infección de la herida identificar la formación del síndrome del síndrome compartimental y dentro de las complicaciones que podría haber es la infección necrosis muscular hemorragia síndrome compartimental amputación o la trombosis siguiente por favor y bueno en la evolución tenemos que evaluar en el paciente que tenga presencia de pulsos a los 5 o 7 días después de la de la operación se tiene que hacer una evaluación clínica y en caso de duda haya en caso de que haya duda hacer un un doppler o una arteriografía si en el caso no existe si en el caso no existe complicaciones derivadas del trauma muscular o de otros se le puede atardear al paciente nuestro pronóstico del paciente va a ser si es bueno cuando el paciente se le ha hecho una reparación vascular que ha sido realizada entre las 6 u 8 horas después del trauma también es bueno si existen adecuados pulsos hasta el quinto o sexto día de posoperatorio y no hay complicaciones y es malo si es que hay presencia de isquemia necrosis infección osteomielitis en forma extensa o compromiso nervioso y gran pérdida de sustancia siguiente por favor esa es la bibliografía que utilizamos doctor y eso sería todo gracias ok muy bien chicos este bueno nuevamente felicitar a los expositores ha sido una ha sido me parece una 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 exposición bastante bastante clara ¿no? sobre las patologías más frecuentes como les mencioné al inicio de las emergencias en cirugía de toras y cardiovascular hay cositas para apuntalar y explicarles ya pero bueno yo tengo ahorita justo tengo un tengo un asunto que hacer y no me va a alcanzar el tiempo ya entonces les voy a pedir por favor el día martes que es nuestra siguiente clase ya el martes igual temprano siete de la mañana por favor y voy a hacer mi clase de trauma torácico y antes de la clase de trauma torácico vamos a me van a presentar nuevamente la exposición para dar algunas algunos alcances algunos refuerzos básicamente porque lo han explicado bastante bien ¿no? o sea sobre todo la parte de manejo ¿no? como sus convenios han mencionado de las últimas partes ¿no? la parte quirúrgica lo quiero siempre un poco explicarles un poco más y resolver algunas dudas que pueda haber ¿no? porque como les vuelvo a repetir es muy frecuente esto y prácticamente siempre lo estamos realizando ¿no? en toda la parte de por ejemplo el trauma cardíaco ayer operé un caso hay tromorbulas arteriales agudas que operamos trauma vascular igual hace unas tres semanas también distribuí un trauma vascular hice una tromosis terminal en una arteria brachial por un trauma así como su compañera ha expuesto hace poco ¿no? y ver cuáles son los parámetros ¿no? de la evolución ¿no? y todas las cosas que hay que reforzar algunas cositas ¿ya? entonces por favor les pido como les digo justo yo también tengo ahorita un asunto que hacer un tema familiar que se me ha cruzado ¿no? y este lo reforzamos por favor el día martes que tenemos la siguiente clase ¿ya? entonces felicitar a los expositores está bastante bien la exposición muy clara muy concisa muy detallada sobre las cosas que queremos tratar ¿ya? muy bien chicos entonces nos encontramos el día martes temprano por favor traten de entrar si pueden minutos antes de las 7 ya un cuarto para las 7 para que empezar 7 en punto ¿ya? porque como les digo vamos a hacer el refuerzo de esta clase y el tema de trauma torácico que se relaciona también con algunos muchos temas con lo que hemos han expuesto hoy día sus compañeros ¿ya? muy bien si tienen preguntas igual preguntas algunas dudas algo sobre este tema por favor el día martes también lo vamos resolviendo lo vamos conversando ¿ya? muy bien gracias por su atención gracias a los expositores por su por su exposición muy buena felicitaciones y bueno ya nos encontramos el día martes tengan ustedes buen día cuídense gracias gracias doctor gracias doctor buenos días gracias doctor buenos días gracias doctor gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.